A más atrás Eran regalos jugados que les gustaba pasear Eran hombres y al momento no les gustaba esperar Hijo de Lardo el Icero el sol no me está gozando Voy por aquí, dos de buitres, allá por el centenario A mis alias Javier Barba que se vaya preparando Como a las dos de la tarde le dieron muerte a Belardo Después lo siguió el Icero, lo mataron a la salva Hubo guachitos heridos también, hirieron a Barba Música Hijo de Lardo el Icero cuando casi agonizaba Música Oigaron los amigos los que tanto me apreciaban Si estuviera que el corita otro carioles cantara Música Como la del marinero cayeron tres tiburones Música A el Javier y a Belardo, adiós Algueros al Ciro Música Por ser tres gallos jugados, les dedicó este corrido Que vivieron a su modo irí, todos los perritos Música Para cantar estos versos, muy contento está mi amigo Me pidió que de favor, le confusiera un corrido A su hijo que desde el cielo, que ahí se lo mandó Diosito Si eres pobre, te humilde a la gente Si eres rico te trata muy bien, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costarle le pagan el bien Música Ahora todos lo ven diferente Música